Música Bien por Nibiuq, han hecho un parapente iniciación, intermedio que está muy agradable, muy suave Se nota que está derivado de una vela de libre Tiene buen mando, los trimers cortos, pero tiene un rango de velocidad interesante, sobre todo de comodidad Música 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 El despegue ha sido bastante fácil Hay que mantener las bandas sin soltarlas hasta el final Y ya cuando se pone en la cabeza, pues es pum pum, cuatro pasos y estás en el aire Ahora estaba, he despegado a tope con más de 140 kilos Y he despegado bastante cómodamente Bueno, de momento no voy compensando con los trimers nada, voy en la posición de trimers Un poquito suelto Un poquito suelto, prácticamente Aquí solo con cargar un poquito el peso a la izquierda ya voy manteniendo el rumbo Y voy subiendo muy suavemente, subo a A 0.5, 0.6, bueno vamos a ver si le metemos a tope aquí al Monster a cuánto nos hace subir A tope, a tope, 2, 2 con 1 Necesito, necesito compensar un poquito más el par 2 con 3 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien 2 con 3 Una buena tasa de subida Una vela que tiene rendimiento En esta talla, no está mal Una vela que tiene rendimiento Mantener el rumbo, solo con apoyarte un poquito en la silla Ya haces que vaya en la dirección que quieres O ajustando un poquito el trimers Luego sueltas los dos trimers y prácticamente la puedes llevar así todo el tiempo Y ganas un poco de velocidad Y si quieres puedes usar el pedal de acelerador Que tiene un recorrido muy cortito Pero que te hace, pum, penetrar Ganas como, no sé, llegarás a los 53 54 Soltando trimers y acelerador Bueno, parece que está La cosa para llover Así que yo Me tengo que dejar de inventar Y tengo que ir aterrizando Si no se me va a mojar todo el equipo Bueno, efectivamente Me estoy mojando un poquito Tengo altura de sobra para llegar Ya estoy sobre el campo Ya puedo apagar el motor Ok Bueno, el acelerador vamos a ponerlo aquí Para que no estorbe Suelo ponerlo detrás de la cabeza Pero eso es malo Por si algún día tengo que tirar para acá No debe ser muy buena idea Bueno, manos aquí Trimber en el medio Y vamos a ver Tiene cierta alegría No es que sea un cohete Pero Vamos a ver Sale bien No me encuentro con mi propia estela Ok Bueno, a ver si tora un poquito más fuerte Y uno Y dos Presión Y tres Y cuatro Y cuatro ¡Woohoo! No está mal Infra bien Vamos a ver que tal El flare Hay que hacer el planeo De aterrizaje A ver, velocidad ¡Woohoo! ¡Flerra! En fin Una vela interesante De la gama Nibio Que ahora empezó con el paramotor Y bueno Me gustó Me gustó bastante Me gustaría volar una talla pequeñita Debe ser más interesante Pero esta está muy bien Para uno que comienza Y que quiere tener un parapente así polivalente Esta vela le puede valer